¿Qué es lo que ha pasado en el anillo? Por él a la casa, le dije dónde estaba y todo. ¿Te gustaría casarte conmigo? Cuando me conoció me agregó porque pensó que era coach. O sea, yo no sabía, yo no tenía idea. Tengo una foto con un jefe y dije, ah, ese men es coach, pero no sabía que era caster. Pues empezamos a jugar dúo, vivimos que tenía mucha sinergia y pues nada. O sea, fuimos dúo por muchísimo tiempo, al punto en el que mientras yo vivía en Chile, jugaba en LAN desde Chile con 120 de ping. Por circunstancias de la vida en 2021 fuimos roomie y ya a partir de hace dos años, pues ya no nada más era dúo de lolcitos, sino dúo de vida. Los videojuegos siempre han sido una parte muy importante de nuestra relación porque pues ya viven en Estados Unidos, yo vivo aquí. En ese momento pues yo estaba estudiando, entonces jugamos mucho WADF o TFT. Realmente es como una parte muy importante de nuestra relación para sentirnos cerca al uno del otro. Conectamos por medio de los juegos del LOL. Pues nada, es muy bonito. Creo que ya nos acostumbramos, funciona para nosotros y sobre todo es emocionante venir a la LNA. Pues a mí me emociona mucho, aparte no he visto quedar 40 a 0 juegos y también perder un buen, pero siempre estamos en las buenas, en las malas y en las peores. Bueno, teníamos gustos diferentes, pero el LOL sí era un mismo idioma para los dos. En la última animación de LOLcito, de apertura, pues me sentí de picado, ¿no? Porque el tren ya está cargando y cargando y cargando y una vez que se le va a acabar la ulti, aparece Ash. Así es un poquito eso, o sea, es tener como un complemento que te apoya, ¿sabes? O sea, al final de cuentas yo sé que no estaría en donde estoy sin el apoyo que me haya. Y yo puedo decir que ese es mi soporte en LOL y en la vida real.